El exfiscal Francisco Arbosa se despachó contra la defensa del ministro Bonilla tras petición a la Fiscalía. Esto dijo. El ex jefe del órgano de investigación judicial mostró sus serios reparos a la solicitud radicada por Mauricio Pava, apoderado del jefe de la cartera de gobierno, en relación con el caso que su cliente apronta ante la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia. La solicitud del abogado Mauricio Pava, que defiende los intereses del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla, que fue acusado por su ex asesora María Alejandra Benavides de haber sido el direccionador de contratos al interior de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres en favor de una serie de congresistas. Integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público desencadenó una serie de acciones en las redes sociales. Pava, que también es abogado del presidente de la República, Gustavo Petro, solicitó una reunión con la Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema de Justicia para conocer cuál es la situación jurídica de su defendida. De acuerdo con el letrado, es necesaria esta reunión para que, en su papel, pueda analizar de manera integral los elementos del proceso que involucra al ministro, que ha salido en sus redes sociales a desestimar los señalamientos que han recaído sobre sus actuaciones. Lo anterior, tras conocerse por intermedio de Noticias Caracol, los audios de la declaración dada por Benavides ante la Fiscalía General de la Nación, en la que responsabilizó al miembro del Gabinete de haber presuntamente orquestado, junto al exministro del Interior Luis Fernando Velasco, lo que habría sido la compra de votos a los legisladores, para que aprobaran multimillonarios créditos solicitados por Bonilla y que, según la denuncia, eran claves para el Ejecutivo. Él me usó. Él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso lo necesitaban a Yaentu, expresó la ex asesora en la diligencia que cumplió ante el ente acusador. En lo que respecta a la entrega, tres contratos de 92 mil millones en los municipios de Cotorra, Córdoba, Sara Benarauca y en Carmen de Bolívar Bolívar, y que beneficiarían a seis parlamentarios. Entre ellos los senadores Juan Pablo Gallo y Luliana Vittar, y los representantes Julián Peinado, Karen Manrique y Guail Bansur, al igual que el ex miembro del Congreso Juan Diego Muñoz, que son actualmente investigados por la Corte, por el presunto delito de cohecho impropio. En un caso que tomó fuerza tras las declaraciones del ex director de la UNGD, Olmedo López, quien fue el primero en hablar ante la Corte el 25 de julio de 2024. El fiscal Francisco Barbosa se despachó a contradepensa del ministro Ricardo Bonilla. Frente a esta solicitud, el ex jefe del órgano de investigación judicial que dirigió la entidad entre 2020 y 2024, tras ser elegido por la Corte Suprema de la eterna propuesta por el entonces presidente de la República, Iván Duque Márquez, se refirió a esta petición. Y recordó que personas que estén siendo objeto de indagaciones por parte del organismo no están facultadas para hacer este tipo de trámites, pues el rol de los fiscales es investigar, no discutir sus casos. Los investigados no pueden pedir reuniones a la Fiscalía General. El rol de los fiscales es investigar, no discutir sus casos con los posibles imputados. Ningún fiscal puede prestarse para eso. El ministro de Hacienda tiene que entender que la rama judicial es autónoma e independiente, refirió Barbosa en su perfil de equis con respecto a esta situación. Con lo que encendió el debate entre quienes están de acuerdo con su postulado y los que salieron atacando por sus posturas. Con este mensaje, el institucional de lente acusador reafirmó sus cuestionamientos contra Bonilla, así como lo había hecho en la jornada del domingo 1 de diciembre de 2024, cuando con duros señalamientos emitidos desde las plataformas digitales, calificó como una vagabundería la forma en que el primer mandatario ha protegido a sus funcionarios pese a las graves acusaciones. Siempre en la misma vagabundería de este gobierno de Gustavo Petro. Cuando no es golpe blando para él, es entrampamiento para sus funcionarios. Debería recordar que son los mismos miembros de su gobierno los que se están delatando unos con otros. El